Donald Trump obtuvo una fianza de $165 millones de dólares para garantizar su sentencia por fraude civil durante su apelación, lo que probablemente le evitará tener que pagar una multa final en el caso hasta después de las elecciones presidenciales. El expresidente obtuvo la fianza a través de Knight Specialty Insurance Company, según un documento presentado el lunes por la noche. Ahora ha recibido casi $267 millones de dólares en fianzas por sus apelaciones de dos casos civiles, incluida una fianza de $92 millones. Para garantizar una sentencia en un caso civil de difamación presentado por la escritora Idjin Carroll. Es poco probable que la corte de apelaciones que lleva el caso de fraude civil se pronuncie hasta finales de este otoño. Lo que significa que es probable que las sanciones financieras que enfrenta Trump, quien se ha asegurado la nominación presidencial republicana, venzan después de noviembre. Déjanos en los comentarios qué opinas. ¿Será esto un juego político en contra de Donald Trump? Suscríbete a Ciudadano Contra Político.